Bienvenido y bienvenida a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Todos los ladridos que escuchas en cada capítulo son sus voces originales. Sin ninguna duda, cada raza tiene unas características tanto en su carácter como en su aspecto físico que la hacen única y especial. Estos hermosos perretes de los que hoy te hablaré lucen en su espalda un ritje, una cresta de pelo que nace justo en sentido contrario al del resto de su cuerpo. Hoy te hablaré del rhodesian rigevac o crestado rhodesiano, al que también se le ha llamado African Lion Hunt, y Lion Dog por su historia como cazadores de leones, leopardos y grandes felinos en general en el continente africano. En el Antiguo Egipto sería donde aparecerían las primeras representaciones, tanto en pinturas como en esculturas, en las tumbas de los faraones, en escenas de la caza de gacelas, de perros crestados conocidos como canis africanis. Según los relatos de los historiadores, exploradores y misioneros, la tribu de los otentotes, también conocida como los koi koi o koi koi, que habitaban en la región del África Austral, tendrían una relación estrecha con los perros. Los criarían para la caza y el pastoreo, actividades de gran importancia para su forma de vida nómada y pastorez. Estos perros tendrían características físicas distintivas y desempeñarían funciones específicas en la vida de la tribu, a los que se les llamaría o tentote d'org o koi koi. Serían conocidos por ser de tamaño de pequeño a mediano, del tamaño de un terrier medio, con cuerpos robustos, orejas puntiagudas o caídas y un pelaje corto y espeso, que variaría en color, a menudo en tonos de amarillo, marrón y blanco. Estos perros serían especialmente hábiles en la caza de avestruces y otros animales salvajes y les ayudarían a proteger el ganado de depredadores y otras amenazas. Y entre ellos, algunos tendrían una larga cresta a lo largo de su espalda. Según creían los nativos, cuanto más larga sería esta cresta, mayores serían también sus capacidades para realizar estas tareas, comenzando así una selección de ejemplares a los que les darían un trato muy especial. En 1487 llegarían a lo que hoy conocemos como Ciudad del Cabo, los primeros portugueses. En el siglo XVII serían los holandeses acompañados de sus perros los que se establecerían en Sudáfrica. Pero las enfermedades transmitidas por parásitos e insectos y las picaduras de las serpientes les enfermarían y causarían su muerte. Estos nuevos pobladores llegados de Europa se verían en la necesidad de recurrir a los perros nativos para que les ayudaran y a los que más tarde cruzarían con los traídos de sus países, buscando hacerlos más eficientes. La raza se desarrollaría en lo que hoy es Zimbabue, entonces conocida como Rhodesia y Sudáfrica, a través de cruces. En los primeros tiempos, tanto colonos como cazadores se enfrentarían a una gran amenaza, los leones. Según las leyendas, comenzarían a cruzar a sus perros, principalmente mastines y galgos, con razas nativas africanas, incluida la de las tribus Koikoil y los Bantúes, aunque es muy probable que en ellos haya sangre del Iris Terrier, que aportaría el color de su manto, ideal para pasar desapercibido, y su carácter de terrier, haciéndoles más resistentes, obtinados y con una fuerte mordida. Y en otros casos, con el aire de Alperria, que le daría más altura. El Greyhound, que añadiría velocidad y una silueta estilizada. El Bulldog, su poder en la presa, aunque también aportaría otros aspectos no deseados, como hocicos cortos y menor altura. El Pointer, un fino olfato, orejas caídas y velocidad, apartando a aquellos que mostrarían más interés por las aves que por los leones. Estos cruces darían como resultado al Rhodesian Ridgeback, un perro que demostraría ser valiente y capaz de enfrentarse a esos grandes felinos y proteger las propiedades. Se dice que los Rhodesian desarrollarían una técnica única. Mientras que la mayoría de los perros irían al ataque de frente, ellos correrían alrededor del león para evitar sus envites, ladrando y distrayéndolo, hasta que los cazadores humanos se caran. Un perro resistente y valiente para la caza de grandes animales. Estos perros serían y son capaces de alcanzar velocidades impresionantes y moverse con una agilidad sorprendente en el terreno africano, especialmente en las vastas llanuras del Kalahari. También se cuenta que los cazadores y colonizadores solían comparar su velocidad y agilidad con los deportivos Ferrari. Los perros correrían detrás de las presas con tanta rapidez y determinación que se ganarían el apodo cariñoso de Kalahari Ferrari. A principios del siglo XX, Pearl Paynear llegaría a Sudáfrica para ganarse la vida como granjero y allí se encontraría con unos perretes que causarían su admiración. Esto le llevaría a comprar una pareja y a comenzar con la cría, buscando unos perretes con grandes capacidades para rastrear y acosar a las presas. Para ello, utilizaría sangre de sabuesos europeos y másteres. En 1873 se establecería la misión Hopfontein, una misión cristiana establecida en el sur de Rhodesia, en la región de Matabedeland, que es parte de la actual provincia de Bulaballo. Su fundador principal sería el reverendo Helm, un apasionado del mundo del perro que compraría una pareja a pinar. Hasta la misión se cree que llegarían personajes de la talla del Dr. Livingstone, un conocido explorador escocés que realizaría, como bien sabes, extensos viajes por África en el siglo XIX. Frédéric Courney, un cazador, explorador y naturalista británico, que realizaría expediciones en África austral. Y el cazador y aventurero Cornelius Funruni, que se quedaría fascinado de los perros de Helm. Ambos cruzarían sus perros basando su cría en la tan apreciada cresta de la espalda, atribuyéndole, como ya harían los otentotes, un mayor coraje, resistencia y efectividad. Se cree que sería Von Rooney quien introduciría dogos alemanes para aportarles envergadura suficiente, como para aguantar las embestidas de los grandes felinos africanos. En 1875, el reverendo Barners, criador y admirador de la raza, publicaría un artículo en la revista del Criadero, describiendo los perros nativos con crestas de pelo en su espalda en Sudáfrica, las tribus que los usarían en la caza y cómo los europeos habrían notado y comenzado a apreciar sus habilidades. En 1891 se fundaría el Sudáfrican Kennel Club, uno de los clubes caninos más antiguos del mundo, con el ánimo de unificar los esfuerzos de varios clubes regionales en Sudáfrica y establecer estándares de raza, códigos éticos y reglas para la cría y exhibición de perros de raza. Los primeros ejemplares llegarían a Europa a finales del siglo XIX y principios del XX. Se sabe que los europeos traerían de vuelta a alguno de estos perros crestados a sus países de origen. A medida que la raza ganaría reconocimiento por sus habilidades de caza y protección, comenzarían a ser apreciados en toda Europa. En Rhodesia, la crianza tendría nombres propios. En los inicios del siglo XX, Waller, un oficial del ejército británico, durante su servicio en África, se interesaría por los perros crestados utilizados por las tribus locales para la caza y la protección. Waller sería el responsable de popularizar la raza y de introducirlos en los círculos europeos, especialmente en el Reino Unido. La británica Helen Radcliffe sería una de las criadoras más influyentes en la historia temprana de la raza. Desde la década de los años 20 hasta los 40, criaría bajo el afijo Gat Com. Ella sería la que modelaría y daría su forma actual, considerándosele la madre de la raza. Su criadero influiría significativamente en la cría y el desarrollo y serían muy apreciados por sus habilidades en la caza y su característica cresta dorsal. Su contribución a la cría del Rhodesian en Rhodesia dejaría un legado duradero en la raza. Cecil Jackson sería otro criador que desempeñaría un papel importante, al igual que Simon, propietario de Elrich's Kennel, cuyos perros contribuirían a la mejora genética y a la limpieza en el color, apartando de la reproducción a ejemplares pintos negros o con rastros azules. En 1922, el reverendo Barnes redactaría el primer estándar de la raza Rhodesian-Rigetat. Para ello, se basaría en el del Dálmata y en él se establecerían las características físicas y de temperamento que se considerarían deseables para la raza. Este mismo año llegaría el primer ejemplar a Alemania. Sería el Dr. Kroll el que importaría a un macho llamado Dalmatian Hunter, que sería el fundador de la cría en el país. En 1925 se inscribirían los primeros ejemplares de manera oficial en el libro de orígenes alemán. En 1926 serían reconocidos por el Sudáfrican Kennel Union y más tarde por otros clubes y organizaciones caninas internacionales. En 1928, el señor Folham, miembro de una familia aristocrática inglesa, importaría el primer ejemplar desde Rhodesia. Una hembra llamada Norambindiana, que sería la base de la cría en Reino Unido y que dejaría una influencia notable. Norambindiana tendría también un impacto en la cría de toda Europa y su legado contribuiría al desarrollo y a la expansión de la raza en el continente. En la década de 1930, la señorita Flint sería criadora y propietaria de perros Rhodesian Rigipack notables. En 1950 llegaría el primer ejemplar a los Estados Unidos. Un macho llamado Dalmara Hemingway, importado desde Rhodesia por el señor y la señora O'Brien. Dalmaras Hemingway también sería el primero en ser registrado en los Estados Unidos. El 1 de junio, el Kennel Club de Inglaterra los reconocería como raza, permitiéndole la participación en eventos caninos y exposiciones bajo el estándar de la raza establecido por el Kennel Club. En 1953, la familia von der Linden importaría a un macho de nombre Batuta, que marcaría el comienzo de la cría en los Países Bajos. En 1955, el American Kennel Club y la Federación Cinológica Internacional los reconocerían como raza. Esta última los encuadraría en el grupo 6, perros tipo sabueso, de rastro y razas semejantes. En la sección 3, razas semejantes, reconociendo a Sudáfrica como su país de origen. Este mismo año, la familia Kennel importaría a Mulalo, el primer ejemplar que pisaría el suelo francés. Y en 1966 llegaría hasta Italia Darky del Gran Parmir, importado por Mariano Girani. En 1965, se constituiría el club de la raza en Reino Unido y un ejemplar de nombre Chicari of Selus, criado por la señora Wells y propiedad de la señora Woodwarden, se haría con el título de campeón del Kennel Club inglés. En 1972, se fundaría el club de la raza en Alemania. En 1974, a España llegaría Mawari Sungakena, más conocido como Kennel, importado por don Luis de Pereda. En 1978, un ejemplar de nombre Tuchingo Golden King, criado por la señora Egerhard, una criadora influyente en la cría en Europa, sería el primero de su raza en conseguir ser campeón de España. En 1980, nacería el club francés del Rhodesian, y en 1955, lo haría el club español del Rhodesian Riegerbach. En 1983, sería Vico of Horsenhoe, criado por Marianne Fauré, el que se haría con el primer título de campeón de belleza francés. Además de en Sudáfrica, donde tuvo su origen, los Rhodesian también han sido y son populares en otros países africanos, como Zimbabue, Kenia y Nigeria. En Australia y en Nueva Zelanda. En países de América Latina como Argentina, Chile y Brasil, donde han ganado seguidores y criadores que aprecian sus cualidades como perro de caza y compañía. Y aunque, en menor medida, también se pueden encontrar en países como Japón y Corea del Sur. Algunos ejemplares, a pesar de ser de pura raza, nacen sin esta característica cresta, y otros la tienen en el cuello. No son aptos para las competiciones de morfología, pero tan buenos perretes como las que sí los tienen. A día de hoy ya no cazan leones, pero son muchas las personas en Sudáfrica y en todo el mundo las que los eligen como perro de compañía, debido a su naturaleza leal, amigable y cariñosa. La historia de la raza como perros guardianes y protectores sigue siendo relevante, y siguen siendo conocidos por su instinto de protección y su capacidad para alertar a sus dueños ante posibles amenazas. Y aunque, en menor medida que en el pasado, algunos cazadores aún los utilizan por su agudeza olfativa, resistencia y valentía. El Rhodesian Rigepack es un perrete leal y comprometido con sus humanos y con su familia, con los que hace un fuerte vínculo afectivo. Siempre estará dispuesto a proteger a sus seres queridos. Muy inteligente y con capacidad para aprender rápidamente lo que quieras enseñarle. Sin embargo, su inteligencia también puede hacerlo un tanto independiente. Necesitan una persona con experiencia en razas fuertes, que establezca límites y proporcione entrenamiento adecuado. Su historia como perro cazador de leones y su valentía en la protección se siguen reflejando en su carácter. Es un perro muy seguro de sí mismo y no suele ser tímido ante situaciones desafiantes. Aunque es afectuoso, tienen su propia voluntad. Requieren un manejo coherente y firme para garantizar un comportamiento equilibrado. Por lo general, será amigable, especialmente cuando ha sido socializado adecuadamente desde cachorritos. Sin embargo, algunos individuos pueden recelar de personas y perros desconocidos. Enérgico y activo, disfruta de la actividad física. Necesita ejercicio diario y estimulación mental para mantenerse feliz y saludable. A las personas chiquitas también le mostrará su lealtad y le brindará su protección. Será tolerante, paciente y disfrutará del juego. Eso sí, como siempre te digo, vigila esos momentos y asegúrate de que todo va con normalidad y respeto entre ambas partes. Con otros de su especie, por lo general, se relacionará sin ningún problema. Aunque algunos pueden mostrar una actitud dominante, especialmente con los de su mismo sexo. Deberá socializarle desde bien pequeñito, exponiéndole a diferentes situaciones, personas, congéneres y otros animales. Esto es crucial para ayudarle a desarrollar habilidades sociales, así como proporcionarle una educación basada en el refuerzo positivo. Siendo siempre firme, pero amable y recompensando cada uno de sus logros. David García Suárez, nuestro experto en conducta canina con más de 30 años de experiencia. Juez internacional de trabajo deportivo e instructor en la Escuela Canina Quercus, nos habla de ellos. El Rhodesian Ridgeback es una raza muy interesante por su origen y por la zona de la que viene el originario también es muy interesante. Y los que hemos conocido entrenando han sido perros que tienen un poco esa característica un poco primitiva. Entonces son perros que las motivaciones lúdicas no están muy presentes. Entonces casi todo lo tenemos que entrenar de forma positiva a través del contacto social y de la comida. Hemos visto pues cuando hemos conocido hembras han sido algo más fáciles y los machos pues con más intención a ser dominantes hacia otros perros. Y físicamente perros muy fuertes, con lo cual son perros que van a agradecer sobremanera pues el hecho de educarlos desde el principio y ser muy cuidadoso que no vayan a crear problemas de reacciones agresivas hacia otros perros. Entonces tenerle mucho cuidado en las experiencias tempranas al ser perros tan grandes que puedan tener algún conflicto con otros perros grandes que se vean intimidados por ser ellos así de fuertes. Luego en el entrenamiento y la relación social con sus dueños son muy afectivos y crean un vínculo especial con su dueño con mucha facilidad. Claramente pues es un poco esas funciones que tiene que desarrollar en su medio natural. Son perros muy ágiles y muy fuertes pero que como os decía requieren bastante elaboración hasta conseguir una educación porque nos vamos a ver un poco limitados en motivaciones de juego o lúdicas y vamos a tener luego que basar todo en refuerzo de comida y afectivo. Para mantener en forma tanto su cuerpo como su mente, nada mejor que practicar algún tipo de deporte como pueda ser el agility, el rastreo o la obediencia. Estos tiempos de interacción crearán un bonito vínculo entre ambas partes. Algunos también son entrenados como perros de terapia y asistencia, brindando apoyo emocional y físico a personas con necesidades especiales. Mónica Sánchez Marina, nuestra evaluadora del carácter de los perretes que llegan al Zoo Sanitario de Málaga, instructora formadora de la Real Sociedad Canina de España, monitora en terapia asistida con perros e instructora en la Escuela Canina Quercus, nos habla de cómo ayudan en estas terapias. Bueno, el rhodesian ha cambiado mucho a lo largo de los años como nosotros hemos ido evolucionando y ha pasado de ser un animal que servía para captar grandes reses, incluidos leones o grandes felinos, a usarlo para otras cosas, incluidas las terapias. Aunque no son el perro más típico, pero su evolución ha avanzado tanto que hemos pasado al otro polo y encontramos ejemplares que son magníficos para cualquier tipo de trabajo en ayuda al hombre. En las terapias tenemos muchas y muy diferentes funciones en las que pueden ayudar tanto con niños con diferentes discapacidades o necesidades a personas mayores con ciertos tipos de limitaciones de movilidad o de demencia y también en salud mental. Al ser un perro que tiene cierto volumen y pelo corto es más agradable para empezar a relacionarse con personas con ciertas limitaciones y también nos va muy bien para que nos ayuden en todo tipo de traer cosas, de encender luces y el equilibrio en ellos es tan bueno que nos va a servir en cualquier tipo de terapia o con cualquier tipo de persona. La Federación Cinológica Internacional dice que debe representar un perro bien balanceado, fuerte, musculoso, ágil y activo, de silueta simétrica, con una gran resistencia y poder para alcanzar una considerable velocidad. Que la peculiaridad de esta raza es la cresta en la espalda, la cual se forma por el pelo que crece en dirección opuesta al del resto del manto, siendo este un rasgo distintivo, que debe estar claramente definida y ser simétrica estrechándose hacia la cadera. Y que su actitud es la de un perro majestuoso, inteligente, reservado con los extraños, pero sin agresividad ni timidez. Al mirarlos podemos apreciar unos ojos moderadamente separados, redondos, brillantes y chispeantes, con expresión inteligente cuyo color armoniza con el color del manto. La trufa o nariz negra debe ser acompañada por ojos oscuros y la de color marrón por ojos ámbar. El hocico debe ser largo, profundo y poderoso. Los labios deben ser netos, bien ajustados a las mandíbulas que han de ser fuertes, con una mordida de tijera perfecta y completa. Los dientes deben estar bien desarrollados, especialmente los caninos. Orejas implantadas más bien altas, de un tamaño medio, más bien anchas en la base y disminuyendo gradualmente hacia una punta redondeada, y que deben ser llevadas pegadas a la cabeza. El cuello debe ser más bien largo, fuerte y libre de papada. En su cuerpo podemos observar una espalda poderosa, un lomo fuerte, musculoso y suavemente arqueado. El pecho no demasiado ancho, pero sí profundo, con mucha capacidad y debe de llegar hasta el codo. El antepecho debe ser visible cuando se ve de lado. Las costillas son moderadamente bien ceñidas, nunca abarriladas. La cola debe ser fuerte en la raíz y disminuir gradualmente hacia la punta, con un largo moderado. No debe estar implantada muy alta o muy baja, y debe ser llevada hacia arriba con una ligera curva, pero nunca enrollada. Los miembros anteriores deben ser perfectamente rectos, fuertes y con buena osamenta, con los codos pegados al cuerpo. Cuando se ve de lado, los miembros anteriores deben ser más anchos que cuando se ve de frente. Los hombros deben ser inclinados, netos y musculosos, denotando velocidad. En las extremidades traseras los músculos deben ser netos y bien definidos, rodillas bien anguladas y corbejones fuertes en posición baja. Los pies, tanto anteriores como posteriores, deben ser compactos y redondos, con dedos bien arqueados y almohadillas elásticas y resistentes, protegidos con pelo entre los dedos y las almohadillas. Su pelo debe ser corto y denso, de apariencia lisa y lustrosa, pero no lanoso o sedoso, cuyo color irá del trigo claro al trigo rocizo. Un poco de blanco en el pecho y en los dedos es admisible, pero el exceso de pelos blancos en estas partes, en el abdomen o arriba de los dedos, es indeseable. Están permitidas las orejas y los hocicos oscuros. Para mantener en buen estado tanto la piel como el pelo, deberás de cepillarle frecuentemente, ayudándote de un guante de látex y un acondicionador en spray que lo mantenga nutrido. Bañale cuando lo necesite, pero de manera periódica, hazlo cada 20 días o un mes, con un champú de hidratación intensa y pH 7, que es el que se corresponde con la piel de los perretes. Pon el agua templadita. En época de muda, hazlo una vez en semana, para ayudar a que el pelo muerto caiga más rápido y el nuevo salga antes y mucho más bonito. En este caso, el agua calentita. Utiliza siempre cosmética de buena calidad y huye de los champús que contengan tintes y ácidos porque acabarán estropeando el pelo. Una vez bien aclarado, aplícale un hidratante, déjalo actuar el tiempo recomendado y vuelve a enjuagarlo. Empápalo bien con una toalla y sécalo con aire templado para no quemarlo ni deshidratarlo. No olvides limpiar sus oídos y repasar el largo de sus uñas. Deberás proporcionarle una dieta equilibrada y bien balanceada, con todos los nutrientes necesarios y que todo lo que contenga sea apto para el consumo humano. Es bastante comilón, así que vigila la cantidad de comida y adáptala a su edad y actividad física y no le des chucherías en exceso. Es propenso a la torsión gástrica, por lo que es mucho mejor repartir su ración en dos o tres tomas, remojarlo para que no necesite beber mucha agua y esperar dos horas antes y después del ejercicio para darle de comer. Aunque es una raza bastante sana, como todo ser vivo puede tener sus dolencias. Deberás tener especial cuidado con la displasia de cadera y codo, que como ya te he dicho en otras ocasiones, suele afectar a razas medianas y grandes. Es de origen genético, por lo que si su criador o criadora hace una crianza responsable, habrá testado a sus ejemplares apartando a los afectados de su programa de cría, pero también puede producirse por otras circunstancias. Es conveniente que en su etapa de crecimiento, además de una correcta alimentación, el ejercicio sea moderado y evites de grandes saltos. La hemofilia y la atrofia progresiva de retina, ambas hereditarias. El hipotiroidismo y algunas alergias en la piel también pueden darse. Si eres una persona activa, con experiencia en perretes de razas fuertes, y crees que este que combina fuerza, valentía y lealtad con una personalidad independiente y cariñosa es tu compañero ideal, busca quien haga una buena crianza. Que realice pruebas de salud a sus perretes, apartando de la cría, como antes te decía, a quienes pudieran ser transmisores, y solo cruce con aquellos ejemplares sanos, de buen carácter, y que se correspondan con las directrices que marca su estándar. Se encargue de la socialización temprana de sus cachorros de la manera adecuada. Se lo entregue con sus vacunas y desparasitaciones correspondientes a la edad. Microchip, no antes de las 10 semanas, e inscritos en el libro de orígenes, lo que comúnmente llamamos pedigrí. Esto no es un capricho ni una moda. Es la historia de ese cachorro que llevarás a tu familia y con el que compartirás tu vida. La crianza responsable no fabrica perros, no explota. Es un arte que solo quienes conocen deben realizar. Por eso, cuando busques un cachorro, siempre deberás saber tener paciencia. Su esperanza de vida, si está bien criado y atendido, rondará a los 10 o 12 años. El estándar marca su altura en los machos entre 63 y 69 centímetros, y entre 61 y 66 en las hembras, con un peso de 36,5 kilos y 32, respectivamente. Rafael Fernández de Zafra, nuestro juez nacional de morfología de la Real Sociedad Canina de España, amante y estudioso del perro de raza, y miembro de varios clubes, nos cuenta hoy sus experiencias en Sudáfrica, durante la visita a la granja de su amigo Ronald Sauter. Yo tengo unos grandes amigos en Sudáfrica, la familia Sauter, que tienen una granja muy grande, y me invitaron, me invitaron a pasar ahí unos días. Me dijeron, a las 7 de la tarde soltamos los perros. Yo, claro, África, esa maravilla, viendo pasar de lejos jirafas, elefantes, esa luminosidad increíble. Pues yo me quedé absorto, y estaba leyendo un libro, me acuerdo perfectamente, con mi taza de café al lado. Y de pronto escucho el suelo del bungalow de tabla, escucho el rasquillero de la uña de los perros, y tal como eso, me viene a la mente, han soltado los rodesias. Con las mismas, me levanto, y cerrando la puerta de la cocina, me encuentro con cuatro fieras que querían devorarme. Si no es por aquellos cinco segundos de lucidez que tuve en aquel momento, los rodesias me hubiesen hecho un papá. Y otra anécdota muy bonita, fue que hay un tipo de tórtola, que se llama la tórtola de máscara de hierro, es muy bonita. La hembra es de color gris, parduzca, y el macho es un gris plateado muy bonito, con una máscara negra, que por eso le llaman máscara de hierro, una máscara negra, que le baja desde los ojos hasta la mitad del garganchón. Y yo quería verla en libertad. Entonces, el momento mejor para ver a los animales o por la mañana temprano, o por la tarde que van a la brevedadero. Y me asignaron a un boy, al Johnny, que me llevó a verlas. Y llevábamos una rodeciana. La rodeciana, de pronto se me pega, empieza a gruñir, el boy me coge de un puñado, me pone contra un tronco y me dice, ¡Quieto! Yo, claro, yo digo aquí, o me mata el boy, o me mata la rodeciana. Y era que venía siguiéndonos un leopardo, cazándonos. El leopardo, que es uno de los animales más peligrosos que hay en África, es de los grandes de África, y que además no duda en atacar a las personas. Pues gracias a la advertencia de la rodeciana, nos dimos cuenta que venía cazándonos aquel mimetizado animal con esas manchas, con que os parezca mentira, tan bonito y tan precioso y tan extraordinaria belleza y creación de la naturaleza, se mimetiza en la sabana de una manera extraordinaria. Una raza creada por los boers, una raza eminentemente funcional, de las cuales disfrutamos en Europa y especialmente en Rusia y España con unos ejemplares de grandísima calidad. Me encantaría saber que has disfrutado con lo que te he contado, que has aprendido alguna cosilla más o si no la conocías, hayas podido hacerte una fiel idea de quiénes son y qué necesitará de ti para ser feliz. Ahora también puedes dejarme tus comentarios en Spotify al igual que en iVoox, Apple Podcast y YouTube. Y no te olvides de dar a seguir para que la plataforma te avise de cada nuevo capítulo. Recuerda que tenemos una cita el primer y tercer sábado de cada mes, a la que espero no me faltes. Has escuchado Perretes, un podcast de Toni Martínez con la colaboración de Mónica Sánchez Marina, Rafael Fernández de Zafra y David García Suárez. Pablo Cruz hizo la supervisión. Mi agradecimiento a María Santonja, Francis Arrabal y Pablo Cruz por animarme a llevar a cabo este proyecto. Escucha Perretes en cualquier reproductor de podcast. Si te ha gustado, déjame una reseña, compártelo en tus redes sociales y recomiéndame a tus amistades. Gracias por escucharme. ¿Disfrutas de cine de la vida y de todo lo demás? Si te sientes identificado, te recomiendo que escuches un pedazo de podcast con dos huevos duros. Bueno, no. Más bien con dos locutores. En lugar de dos, con tres. Bueno, pues eso, con tres grandes locutores. Escucha El camarote de los Marx, un podcast donde el entretenimiento y la diversión traspasan la gran pantalla. Y date prisa porque cuanto más dígero vayas, más pronto se terminará el lío de Aides. Sí, señor.